¡Suscríbete! Vale, estos son tutoriales y nos vamos a ir de aquí porque son coñazos los tutoriales, ya lo digo yo, ya he visto como son los tutoriales, ya, voy a poner la ayudilla. Esto es un suburbio, así que no piensas que puedes quedar aquí gratis. ¿Qué vas a hacer? Pues no voy a pagar, lo siento, pero no me sobra el dinero. Vale. Estoy viendo a ver si hay algo, ya está. Pues no parece que no hay nada más, nos vamos a ir ya de aquí. Bueno, parece que os está gustando el Final Fantasy VII, a mí me gusta mucho, es un juego que siempre me ha gustado. ¡Vámonos de aquí! Bueno, ayer estuvimos comprando ya cosillas, vamos a ver qué hay aquí. Aquí ya entramos y esto era la de pociones. Vale, pues parece que por aquí ya no hay nada más. Así que vamos para allá. ¿Que vamos a ir al sector 5 ahora? ¿Puede ser? No recuerdo muy bien. Por aquí no podemos ir, como este va a ser el punto guardado. ¿Podemos ir por aquí? No, hay soldados. ¿Sabes? Tengo tickets para ir a ver si nada más te apetece ir. ¿Eres tonto? Me digan ahora que estás sometida a la línea marcial. ¿Quieres decir que estás verdaderamente preocupado por mí? Diablos, no. En caso de que lo hayas olvidado, estamos en medio de un suburbio. Podrían estar en cualquier sitio, así que mantente en guardia. Nos están buscando a nosotros, básicamente. Bien, ¿quieres decir los de avalancha? No te preocupes, soldado forma ahora parte del cuerpo policíaco. Básicamente esto es una mierda y no quieren hacer nada. Oh, mira, aquí están otra vez. ¡Buenas! Parece que tenemos que entrar aquí. Ya, hazme loco. Ayer vimos la promesa que le hicimos a Tifa y al final accedimos a hacer otro trabajo más con esta gente. ¡Tú! Esto no es un coche privado. Vamos a dividirnos. Mátanos otra vez. Vaya menuda suerte tengo. Es el mismo de antes. Pueda nada, ni que te pusiéramos a pegar, ¿sabes? ¿Cómo dices, estúpido? Digo que sí ha dicho algo. ¿A quién está hablando? Mira eso, se ha vaciado de repente. ¿Qué está pasando? ¡Maldición! Está vacío por culpa de tipos como tú. Pero bueno, a ver. ¿Y el Jeeps? Has visto las noticias, ¿verdad? Avalancha dice que habrá más bombardeos. Solo emplea a dos fieles como yo irán a Midgar en un día como este. ¿Trabajas para Sinra? Jefe de Sinra, no me rendiré ante la violencia ya y tampoco cederé mi asiento. Tifa Barrett. Bueno, Tifa le dice Barrett. No, no, no. Vaya suerte, puta. Me voy a traducir al final, ahora a partir de todo el rato. Puta, esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que piensas hacer ahora? Madición, ¿cómo puedes estar tan calmado? Estás haciendo que me suba el ritmo. ¿Qué? La tensión será, no el ritmo. Creo que ya he terminado de conectar todos los vagones. Por fin nos ponemos en marcha. Me parece que este hombre es un tipo de Sinra. Así que ese es nuestro próximo objetivo. Ah, escucha cómo habla Don Seriedad de su trabajo. Muy bien, te lo contaré. Probablemente Jesse ya te lo ha dicho, pero hay un puesto de control en la placa superior. Hay un sistema de comprobación de tarjetas de integridad en todos los trenes. Del cual Sinra se siente especialmente orgulloso. Añade Tifa. No podemos utilizar las tarjetas falsas que hemos usado hasta ahora. Ah, muy bien. Las líneas de Midgar les dan la bienvenida. La hora estimada de la llegada. Esto es el tren. A la estación del sector 4 son las 11 y 45. Supongo que de la mañana. Eso significa que tan solo nos quedan 3 minutos más para llegar a la zona de comprobación de tarjetas de identidad. Bueno, tenemos que mover el culo, ¿no? Muy bien, dentro de 3 minutos saltaremos de este tren. ¿Entiendes? Claude, ven aquí. Vamos a echar un vistazo al mapa de la red ferroviaria. Vale. A ver, Tifa. ¿Qué quieres? Parece como si ya hubiese visto esto. Claro que sí. Me lo enseñó tu amiga, Jesse. Está bien, acércate un poco más. En fin. Qué raro. El punto de comprobación debería estar más abajo. Alerta de seguridad a confirmados pasajeros no identificados. Se ha iniciado la búsqueda en todos los vagones. Repito. Alerta de seguridad a confirmados pasajeros no identificados. Se ha iniciado una búsqueda por todos los vagones. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Gilipollas. Tenemos problemas. Nos dice Jesse. Te explicaré más tarde. Date prisa. Pásate al otro vagón. Vale, pero parece que vas a tener que andar. ¡Joder! Alguien ha debido de dar la alarma. Pasajeros no identificados localizados en el vagón 1. Preparados para cerrar. Vamos, mantente alerta. Nos están cerrando las puertas, vale. Vagón 1 cerrado. Paso a nivel... Paso a nivel 2. Peligro. Date prisa. Van a cerrar la puerta, señor. Vale, parece que están cerrando los vagones. Pasajeros no identificados localizados en el vagón 2. Jesse, solo corre. Preparados para el cierre. Venga. Pasando olímpicamente. Tenemos 12 segundos para salir. No de sobra, ¿sabes? Vagón 2 cerrado. Paso al nivel de peligro 3. De acuerdo. ¿Todo claro? Todavía no. Están empezando otro control. Si nos atrapan, estamos perdidos. No te preocupes. Si vamos moviéndonos hacia adelante, vagón por vagón, conseguiremos pasar. Bueno, vamos a saber. Todo es mucho suponer. Pues nada. Pasajeros identificados en la parte delante del tren tratando de identificar su educación. Jejejeje. Vagón 3 cerrado. Paso a nivel 2. Bla, bla, bla. Lo de siempre. Yo tiro para adelante. Ya está. Muy bien. Lo hemos conseguido. Bueno. ¿Tú por aquí? ¿Tú por aquí? Por favor, le puedo empezar. Qué miedo, ¿eh? Es demasiada tarde para decir eso. ¿Por qué vienes? Porque... Venga, quiero comer. Vosotros dos, no hay tiempo para eso. Venga, vamos. Vamos, tía. Sí. Me he hecho a la idea. Voy a saltar. Venga, Tifa. Dios mío. Te pesa el culo. Y tú salta ya. No te importa si voy primero. Un líder siempre es el que se queda hasta el final. No te preocupes por mi salta. Ok. Tú, no vayas a herirte. Eso es todo el comienzo de la misión. Vale, o sea, que todavía no hemos empezado. De hecho, estamos yendo al reactor para destruirlo. Vamos ya. Más tarde te encargarás del resto. Venga. Pues ya está. Hemos conseguido salir del resto. Tampoco era muy complicado, la verdad. Bien, por el momento todo sabe según lo planeado. Bueno, sí, igualito, vamos. Solo hemos tenido que saltar un tren en marcha. Mejor no bajemos la guardia hasta llegar al reactor del soltor 5. Ok. Beast, Will, y Jesse lo han dispuesto todo para nosotros. Así que adelante. Ok. Vamos al reactor. Vamos al reactor. Se halla justo debajo de este túnel. Ok. ¿Y si yo quiero ir por aquí? Estoy un rebelde. Parece que no... Vamos a ir para atrás. Ya tengo curiosidad de saber si hay algo. Oh, peleas. Tifa quita 28 solo. Seda. Eso que va a hacer que vaya más lento, creo. Son un coñazo luego los combates por esto, porque tienen toda esa animación. Entre tanta animación ya tenemos todos el ataque cargados. Se muere. Al siguiente. Oh, ha hecho un crítico a Tifa. Que se muere. Y el otro debería estar muerto también. Perfecto. Ya está, ¿no? Sí. Pues ya está. Tampoco estoy potento. Bueno, Tifa va a subir de nivel seguro, porque está muy por debajo de nosotros. No, pues no. No ha subido. Por poquito, pero no. A ver qué hay por aquí. Buah, buah, buah. Esto es interminable, ¿eh? A lo mejor hay algo al final de todo, pero pasa de comprobarlo, ¿sabes? Vale, y vamos por aquí, así que... Matar a uno siempre mola, porque así ya te comes buenas animaciones luego, ¿sabes? No, mierda, ya me ha atacado a mí mismo. ¿Puedo ser tan imbécil? Sí. Sí, son cosas que puedes hacer en este juego. A ver, Tifa, debería... No. No. Magia, cura, así mismo. Ahí habéis visto el límite de Tifa. Tenéis que conseguir pararlo luego. Y ya está. Perfecto. Perfecto, perfecto. Olé, venga. Corriendo por aquí. Aquellos rayos luminosos son los sensores de seguridad de SINRA. No podemos seguir adelante. ¿Por qué? Pues para abajo. O no sé qué hay ahí. Es un maldito agujero minúsculo. Me estás diciendo que me... Me estruje en él para llegar hasta debajo de la plancha. Ni hablar. Ni hablar. A lo loco. Bajamos todos. Pero maldito sea, hombre. Es cosa de escalofríos. Vale. Pero bajamos. Y esto es muy loco. Oh. Una poción o algo. Un éter. Bueno, me hacen más o menos las gerencillas que ponen. Bueno, como habéis visto aquí los fondos. Por lo menos se los habían currado. Estos no me gustan tanto. Los que son tan grandes. Pues se llaman muy pixelados. Demasiado para mí. Bueno, pues otra pelea. Bueno, tenemos a Tifa con el límite. Que luego vamos a ver. Límite. Tenemos que intentar pararlo cuando ponga así. Ahí. Por ejemplo. Golpe veloz. Logro desbloqueado. Bien. ¿Por qué pegáis cada uno a uno, tío? O sea, si lo hiciera bien, lo manejaría bien y diría dónde quiero ir. Que vaya cada ataque. Pero como ahora, no hace falta. Uno muerto y otro muerto. Ya está. Vale. Arrayando quejaré un día. Tifa tiene los límites cada nada, como veis. Ya está. Ya tiene que ser cargado otra vez el límite. Bien. Tifa sube nivel. Nivel 6. Oh, ahí hay alguien. Ahí hay uno de los nuestros. Whiskey. Whiteway. Cloud por aquí. El reator está subiendo por esta escalera. Ok. Por lo vamos a subir. Seguramente haya cosas y mierdas de esas por todas partes. Pero... ¿Veis? Por ahí hay otra subida. Estoy buscando un punto guardado, en realidad. O por tenerlo localizado ya, más que nada. Estoy aquí. Lo lamento. El problema en el tren con el IDEA sido culpa mía. La tarjeta de IDE de la Cloud. Creé específicamente, pero eso ocurrió. ¿Qué? No me enteré de nada de esa frase. Da igual. Le intenté con todas sus fuerzas, pero fracasé. La pesa está ahí muy mal vuestra. Oh. ¿Esto es mío? ¿Y ahora por dónde hay que ir? Sorpresa. Vamos por aquí. No, mierda. Le he dado para atrás. Anda, mira por dónde apareces. Vale. Ya sabemos que por aquí no es. No, mierda. Por adelante, Ángel. No, mierda. Venga. Perfecto. Vamos por aquí. Será por aquí, supongo. Oh, un punto de guardado. Perfecto. Lo vamos a dejar por aquí. Creo que sí. Ah, por una batallita más. Me gustaría manejarlo con los controles, esto. Pero no puedo. Tiene que ser con el joystick, sí o sí. Veis, lo podéis manejar siempre a todos. O sea, no tenéis por qué atacar siempre con el mismo. Lo podéis hacer más lento. Tomadlo vuestro tiempo. ¿Qué es esto? ¿Qué me ha hecho? Merma. Ah, no me ha aceptado. Menos mal. No sé qué me estaba haciendo, pero no me ha gustado un pelo. El problema es ese, que no sabemos cuánta vida les queda, ¿sabes? Y no sabemos cuánto daño vamos a hacerles. Pues son duros, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué son? ¿De hierro o qué? Madre mía, lo que ha costado matarlo. ¡Prrr! Ahora toca Tifa. ¡Ya está! Perfecto. ¿Qué es esto? Carpa recibida. Guay. Vamos a hablar con este y luego guardamos. Vamos a salir ahora. Nos encontraremos en el escondite. Cloud, confiamos en ti. Vuelve al reactor. Aquí. Que huele el reactor. No, que vuelva, ¿vale? Bueno, gente. Vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Re like, favoritos. Y suscribiros a mi canal, que son cuatro clics. Y ahí me hacéis feliz. Y para cualquier sugerencia, me dejáis en los comentarios o en el Twitter que hay en la descripción. Como siempre. Y nos vemos mañana más y mejor. ¡Chao! Adiós. Adiós. Vamos a ver si nos han dado algo interesante. Vamos a acotillar un poco lo que tenemos. Por aquí nada interesante. Pero podemos usar la magia para curar a esta mujer. Y ya está. ¡Chao!